¡Deténganse! ¡Rampage, tranquilo! ¡No quiero un baño de sangre! ¡El único que podrá morir, es el humano! ¡Si me obedeces, todo saldrá bien! ¡Por última vez te lo digo, únete a mí! ¿Es que no lo entiendes? ¡A mí, nadie me domina! ¡Eres un imbécil! ¡Te has condenado tú mismo! Deuxerion no te perdonará esto. ¿Crees que le tengo miedo a Deuxerion? No me interesa ayudarles a matar a un pequeño humano. Me da lástima ver al supuesto rey Regner, temblando de miedo por un ser tan insignificante. ¡Imbécil! ¡No es cualquier humano! Cuando no nos demos cuenta, esa pequeña escuria pondrá a toda Arcania en nuestra contra. ¿Sabes lo que yo veo? Veo un rey asustado. ¿Y sabes lo que hago? ¿Cuando vuelo miedo? ¿Qué pretendes hacer? ¿Matarme? ¡Inténtalo! Dígame ahora, mi rey. ¿Cree que tiene alguna oportunidad contra mí? ¡Tus protectores no detendrán mis colmillos! ¡Ataquen todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Puede venir! ¡Todos los que quieran! ¡Los mataría de igual forma! ¡Pero ya me comía suficientes de ustedes por hoy! ¡Así que los perdonaré la vida! ¡Pero si se atreven a volver! ¡Todos no! ¡Ese desgraciado me las va a pagar! ¡Hasta me rompió la armadura! ¡Rápido, idiotas! ¡Debemos volver al Castillo del Tridente! ¡Ya nos ocuparemos de Rampage! ¡Por ahora, debemos preocuparnos por el humano! ¡No! 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 ¡No Entonces, ¿qué homo me trajo aquí? Yo no sabía. Oye, eres muy capaz. Así que, la profecía era cierta. ¿Ah? ¿Qué es eso? Apareció finalmente el humano. Pero mira nada más a quien tenemos aquí. Gembo el sabio. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es... Da igual quien seas, vas a morir igualmente. Tan lástima. Con estos dos, ¿piensas acabar con mi reinado, miserable humano? ¿Fuiste tú el que hechizó al rey? Su rey Regner es solo una de mis marionetas. Yo soy Deuxerion y soy el líder supremo de toda Arcania. Todos ustedes son insignificantes. Si de verdad piensas que eres el salvador de una tonta profecía, por lo menos necesitarías un ejército para intentar enfrentarme, ¿no crees? Pero es una pena que sean solo ustedes tres. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué decepcionante! Pero ¿sabes qué? Yo soy alguien generoso. Así que te haré un regalo. Eh, eh... ¿Un regalo? ¿Qué regalo? Te daré el mismo regalo que les di a los últimos de tu especie. ¡La muerte! ¡Cuidado! ¡No, espera! ¡No! ¡No! Hacquaadararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¡Suscríbete al canal! 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 incipio que realmente eras tú el humano de la profecía. Vaya, y que tan terrible es Deuxerion, o sea, vi lo peligroso que puede ser, pero que cosas terribles le ha hecho a los arcanianos durante tantos años? Deuxerion atemorizó a los arcanianos por mil años, el acabo con todas las aldeas humanas, y todo el mundo conoce la historia del último asentamiento humano en Villacrater. Se dice que Deuxerion llegó y mató a la aldea completa, acabando así con los hombres. Fue una matanza terrible. Es un desgraciado, tenemos que buscar como detenerlo Spike. No te desesperes amigo mío, ya estamos cerca del Bosque Encantado. ¿El Bosque Encantado? ¿Ahí es donde vive el amigo de Genbu? Así es, también es amigo mío, no es una criatura muy amigable, así que no esperes una gran bienvenida. Pero si le digo que apareció Deuxerion, de seguro nos ayudará a entender muchas cosas y darnos información sobre la leyenda de los titanes. Vaya, suena genial. Cuéntame algo más de él. Él es un ser muy sabio, y también un hábil guerrero, líder de una poderosa tribu. Su nombre es... Miren a quién tenemos aquí, muchachos. El famoso humano de la profecía. ¿Qué quieren raptores? ¡Déjennos en paz! No queremos problemas. ¿Problemas? ¿Quién dijo que acabar con ustedes sería un problema? Los mataremos antes que puedan darse cuenta. ¡Espera! ¿Acaso no saben de la profecía? El dragón amenaza a todos los arcanianos, y eso los incluye a ustedes, idiotas. Jejeje, profecía. Yo te voy a contar una profecía, humano. La cual dice que yo, el Gran Craptor, líder de los raptores, acabo con tu vida y la de ese miserable tejedor también. ¡Al ataque, muchachos! ¡Spike, we have! ¡No! ¡Spike! ¡No! 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 Son unos idiotas Nada podrá detener La ira del dios volador No importa cuantos sean Él los va a destruir a todos Ya verán ¿Estás bien humano? Si, no te preocupes Solo tengo algunas heridas leves Amigo Apareciste en el momento más oportuno ¿Y él quién es? Él, es Berker Es a quien andamos buscando Sentí El olor de esos lagartos repugnantes El viento guió mi camino Y el tiempo quiso que estuviera aquí para ayudarles Ah, y justo a tiempo De verdad, muchas gracias Yo soy... El humano de la profecía Tus ojos me lo cuentan Eh, sí Pero en realidad no sé mi nombre No lo recuerdo Eso es misterioso Pero el tiempo es sabio Y sabrá darte una respuesta Berker Necesitamos tu ayuda amigo Apareció el demonio nuevamente Lo sé Mis exploradores han susurrado el miedo que se huele con su presencia Ese ser malvado No había aparecido en muchas primaveras Así es Pero al parecer la llegada del humano le dio fuerzas para volver Sus destinos deben estar unidos Su vuelta es algo malo Muy malo Tengo que avisarle a mis hermanos Amigo, escucha En este momento Necesitamos aliados poderosos Por eso hemos venido a preguntarte si sabes algo sobre la leyenda de los titanes Los titanes Son memorias de ancestros Leyendas de nuestros antepasados Pero en las profundidades de mi cueva Las paredes cuentan historias Vengan conmigo y lo averiguaremos ¿Y? ¿Qué dicen esos petroglifos? Los muros me han hablado Y todo es cierto Los titanes existieron hace mucho tiempo ¿Es cierta? Entonces ¿Podríamos pedirle ayuda? Así podríamos derrotar a Deuxerion Fácil No es humano Están atrapados en otra dimensión Hechizados por el dragón demonio ¿Y se puede romper ese hechizo? Sí, pero No podrás hacerlo solo ¿Hacer qué? ¿Qué se necesita para romper el hechizo? Tengo un amigo que sabe hacer pociones Si es lo que hace falta Ojalá bastara con pociones Spike Para poder liberarlos Hay que derrotarlos Para liberar sus almas Y que puedan tener control de su mente y cuerpo nuevamente Por ahora Lo único que queda en ellos Es la pasión por la lucha en sus corazones Pero derrotarlos es muy difícil Y extremadamente peligroso Vaya, si así se complican mucho las cosas Y necesitamos sumar fuerzas para derrotar al maldito demonio Casi nos quema vivos Y eso no es lo peor que podría hacer Créeme, humano Spike Cuenta conmigo Me uniré a ustedes Y a ti, humano Te prometo una cosa Me encontraré el método de liberar a los titanes Hermanos Acudan a mi llamado El tiempo es sabio Y nos ha traído al humano de la profecía Pero también ha hecho que Deucerion Recuperase sus fuerzas Es momento de unir nuestras fuerzas Liberarnos de una vez por todas Del demonio que tiene hechizado a nuestro rey Y traer al fin La paz de vuelta a Arcanion La paz de vuelta a Arcanion Gracias por ver el video Gracias por ver el video